Mere compay Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago más nada, más nada Después yo leo la prensa, yo leo hasta las estrellas, hoy me pongo a ver novela y no hago más nada, más nada A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo, de arroz con habichuela y carne guisa y yo no hago más nada Después me voy a la hamaca, a dormir una siestita, y a veces duermo dos horas, y a veces más y yo no hago más nada Y me levanto como a las tres, y me tomo un buen café, me pongo un cigarrillo, cojo mi guitarra y me pongo a cantar A la la, a la la, a la la, a la la, a la la Y a la hora de la comida, que prepara mi mujer, un piste con papas fritas, con ensalada y mil cosas más Y me las arco y no hago más nada Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A meterme en el sillón, con mi mujer, a practicar A la la, a la la, a la Y cuando se me pegue el sueño, enseguidita me voy a acostar Y duero hasta por la mañana, y no hago más nada, te juro más nada Que bueno es vivir así, un gobierno y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lomo, y no pierdas su tiempo, no voy a cambiar, que va Que bueno es vivir así, un gobierno y sin trabajar Yo voy a ser como Doroteo, que ese nunca quiso nada Que bueno es vivir así, un gobierno y sin trabajar Pero que bueno, que bueno, viviendo la vida suave y no haciendo nada Que bueno es vivir así, un gobierno y sin trabajar Esperando que lleguen los cupones, para irme a Guarache Trabajando, que ganador, que bueno, viviendo la vida suave, suave Suave Que bueno es vivir así, un gobierno y sin trabajar Y ya yo hice todo lo que iba a hacer, compa, y ahora en adelante no hago más nada Que bueno es vivir así, un gobierno y sin trabajar A cogerlo suave, yo no hago más nada Que bueno es vivir así, un gobierno y sin trabajar